hola hola qué tal espero que todos se encuentren muy bien vamos hoy a elaborar esta hermosa blusa o crop top las blusitas son las que se están usando sobre todo las jovencitas les voy a enseñar a hacer el patrón y la confección de la misma entonces los invito antes de iniciar el vídeo los invito a suscribirse a mi canal los que no estén suscritos también a ser parte del grupo en facebook les dejaré el link en la descripción del vídeo también invitarlos el que esté interesado en un curso que vamos a dictar de pillamería y les voy a dejar el link del whatsapp para que ustedes ingresen y ahí les puedo dar toda la información se top es un corte en b y cruzado en la espalda vamos a empezar con los patrones como siempre tengo la plantilla básica este básico plano les voy a dejar también en la descripción del vídeo los que no tengan la plantilla para que la puedan elaborar voy a entrar del escote hacia el hombro 3 centímetros en la sisa sobre el hombro voy a entrar 2 centímetros y aquí me quedarían 8 centímetros que sería ya el ancho total del hombro en la sisa como entre dos arriba no quiero que me quede tan escotada voy a subir uno recuerden que al ampliar arriba también nos va a quedar la sisa escotada entonces voy a subirle un poquito este es el punto del pezón voy a marcar lo que es radio de mama o altura de pezón o de copa en este caso tengo 8 centímetros y lo voy a aumentar uno para costuras o sea que baje 9 centímetros eso lo puedes hacer tomando tu propia medida o si no por tallas pues de acuerdo a tu tabla de medidas y eso es lo que vas a bajar altura de copa o altura de pezón sobre esos 8 del hombro voy a marcar la mitad o sea dividir en dos me quedarían de 4 centímetros y acá en el imperio o en la marca que hicimos de la altura de copa voy a entrar 4 centímetros y miren que lo estoy llevando hacia la primera línea del hombro y aquí hacia el centro oa los 4 que marcamos también de la mitad de hombro voy a bajar aquí hasta donde empieza la curva de los dos que entramos de la sisa hacia el hombro y voy a rediseñar esta curva de sisa voy a pasarlo con un color un poquito más oscuro para que ustedes puedan verlo mejor y le vamos repasando aquí ya saben que aquí son 4 centímetros los marque a partir de los 3 que entre de escote y esta me quedó también de 4 centímetros y aquí fueron dos los bajé hasta la curva subí uno y redescrito en esta sisa aquí es la altura de copa y vamos a sacar un centímetro en la pinza a cada lado a mí se me olvidó pero les les aclara ahorita en la pinza y vamos a sacar un centímetro a cada lado aquí en esta parte en vez de estar haciendo la línea que está sobre esa línea que hice van a sacar uno a cada lado para ser más precisa y vuelven y rediseñar la pinza como les digo se me olvidó anteriormente cuando estaba haciendo el trazo de anotar esa parte cita de la pinza vamos a cortarlo y miren que así fácil nos queda ya la parte delantera estas son blusitas juveniles blusitas para sus jovencitas para sus niñas en el maniquí les aclaro me queda así de escotada porque mi maniquí es de exhibición si mi maniquí no es de patronaje entonces obviamente al ponerla ella tiene un busto muy grande y queda abierta pero la blusa en sí ella queda cerradita la parte de adelante si la persona pues tiene la talla que corresponde si en cuestión de copa esa es la cinturilla entonces para cortar la parte de abajo lo que voy a hacer es medirla y porque vamos a cortar con esta delantera y posterior entonces voy a medir el ancho en la parte de arriba que recuerden que es más anchita miren que aquí tiene y vamos a marcar acá también entonces 21 y 19 sí porque necesitamos esas medidas para luego sacar toda la cinturilla vamos a hacer una sola cinturilla y tiene 8 de largo que fue lo que nos sobró del imperio hacia la cintura vamos a hacer la parte de la espalda miren que tengo el papel al doblez porque necesito sacarla al doblez le recomiendo otra cosita antes de cortar la tela si la van a hacer en telas elásticas deben trabajar con su patrón de reducción para telas elásticas aquí vamos a hacer el mismo proceso que hicimos allá entramos 3 dejamos 82 en entre la sisa y hombro y subimos el centímetro en el costado se dan cuenta medí lo que tengo en la parte de adelante y eso mismo lo voy a pasar acá atrás para que nos quede perfectamente recuerden que los costados son los que nos dan la guía eso es lo que debe empatar y listo aquí terminé vamos ahora a cortar eso ya me queda lista para hacer las tiras cruzadas a esta no le vamos a hacer pinzas no le vamos a hacer nada porque recuerden que si trabajamos con telas elásticas le estamos haciendo reducción entonces no tenemos necesidad de eso además las tiras pasan más arriba de la pinza bueno debemos cortarlo tal cual están viendo en el vídeo o sea las dos partes no podemos una sola porque esto va cruzada entonces aquí sobre los tres que entramos voy a hacer aquí en curva llevándolo a la sisa y aquí esta debe quedarme de los ocho recuerden que como entramos dos entonces el ancho del hombro me quedo de ocho pueden hacerlo ustedes en línea recta como le estoy haciendo o en curva como le hicimos primero yo lo voy a hacer en línea recta porque de pronto si no tienen la tela suficiente entonces lo pueden hacer así y listo aquí nos quedó la parte de la espalda entonces les recomiendo marquen el hombro este es el costado para que a la hora de ustedes ir a armar la blusa no se confundan o no sepan por qué lado es que va a quedar cada corte listo aquí tenemos ya todos los patrones para irnos a la tela en la tela la voy a cortar o sea este le vamos a hacer en tamaño real entonces ya les muestro mis moldes o mis patrones y los vamos a de una vez pasar a la tela estos son los que hicimos el diseño ya en la escala para que ustedes puedan ver bien esta es la cinturilla entonces recuerden que esta debemos multiplicarla por cuatro porque vamos a sacar delantero y espalda y ahí solamente hay una cuarta cierto estos son los moldes en tamaño real miren que son los mismos solo que acá ya no los hice con el metro o cinta métrica que manejamos siempre vamos a ubicar la tela al doblez vamos a ubicar bien aquí para que no desperticiemos tela y de igual manera me quede el corte al hilo bueno aquí lo tenemos ya para alfilerar recuerden que estamos cortando dos piezas por cada talla y vamos a cortar también dos para el foro aquí estamos cortando la tela de lucir y ahora les muestro el foro van a dejar dependiendo con la máquina que lo van a hacer 0 5 para costura o un centímetro por lo general estas telas se las cosen en una máquina fileteadora o la over la que no la tenga puede hacerla en una máquina familiar con una puntada recta pero larguita sí porque se debe ir estirando un poquitico la tela cuando se cose en una máquina de puntada recta y las telas son elásticas y si no o si tienen zig zag lo van a hacer con un zig zag dos y medio de ancho por dos y medio de largo de aquí voy a sacar la parte de adelante ya les muestro el molde citó miren este recuerden que va el centro doble también debe ir marcado lo que es el hombro y lo que es la parte de abajo del imperio eso también para que a la hora de ustedes elaborar la blusa no se me confundan aquí tengo ya las dos piecitas esa es la parte que va aquí miren para que les quede claro aquí este queda un poquitico más corto no se preocupen que a la hora de pegar se estira una cosita y es como un centímetro que tiene de diferencia pero como la tela es elástica no se preocupen a la hora de pegar lo van a poner justo a la medida del otro y esta es la cinturilla estos son los forros también se debe marcar la pinza porque van con pinza cogida esta noche la eliminamos entonces me van a marcar las pinzas y las van a coser listo aquí tengo lo que es el forro yo le puse un forro blanco en la tela que estoy utilizando es una hoja rota llama licrada es una tela muy bonita muy fácil de trabajarla y se consiguen varios colores listo aquí tenemos ya todas las partes vamos lo que es el armado miren cómo debe quedarme ya para iniciar la costura entonces vamos a iniciar con las pinzas vamos a coger pinzas tanto en en el forro como en la tela de lucir en tela estoy utilizando 40 centímetros eso es todo al ser corto se va muy poquito material entonces ustedes con medio metro divinamente pueden hacer cualquier tallita listo aquí los tengo ya con pinzas entonces lo que sigue es vamos a cerrar la sisa todo lo estoy haciendo con puntada recta vamos a voltear aquí si ustedes se dan cuenta me queda una ruguita entonces que voy a hacer hacer unos piqueticos donde está la curva para que me pueda dar bien la vuelta y no me queden arrugas miren ahí me voltea ya perfectamente después de terminar la la sisa miren cómo me quedan entonces voy a ubicar la parte del escote que es este que va al doblez miren cómo tengo las piezas este tengo que darle la vuelta aquí por eso debo marcar para que me quede el hombro como debe ser como va y aquí miren que llegó y ubico acá en las dos puntas y ya miren que el centímetro que que nos sobraba nos quedó preciso como les digo esta tela es bien elástica bien licrada entonces no tenemos problema porque la idea es que la parte de adelante al estirar un mínima cosita me va a quedar más asentadito el escote esto lo pueden pegar ustedes con un zig zag o con la over o fileteadora así debe quedarme vamos con la otra parte lo mismo miren cómo va ubicado el hombro volteamos si no tienen práctica en la costura entonces van a poner alfiler van a poner bastilla como a ustedes les quede mejor en mi caso me gusta más poner alfiler cuando lo veo necesario para no descocer en caso de que algo me salga mal ya que esas telitas son delicadas y no me gusta estar descociendo porque a veces las telas se dañan entonces por eso me gusta usar alfileres esta es la parte de la espalda también vamos a cerrarla para que nos queden las costuras guardadas eso lo vamos a hacer en ambas partes y listo entonces vamos a cerrar el otro extremo de la misma manera de acuerdo a la cantidad que hayan dejado para el margen de costura vamos organizando no podemos jalar ni el forro ni la otra tela porque nos van a quedar arrugas aquí vamos a unir el hombro si vamos a unir bien que nos queden los empates precisos si es necesario pueden poner un alfiler para que no se les corra y aquí voy a doblar hacia abajo eso también lo pueden terminar con la over o con un zig zag listo así nos queda vamos a ubicar esas tiras que nos y recuerden que ellas van cruzadas entonces un costado de espalda debe cruzar al costado delantero así como lo están viendo vamos a poner cara a cara por el derecho y aquí empatamos bien igual bajamos la aguja para que no se nos descuadre o no se nos corra al iniciar la costura en la parte del costado delantero me debe quedar un centímetro aproximadamente que es para la costura de la cinturilla miren que aquí me queda un centímetro ese debe quedarme así para cuando pase la cinturilla no me agarre la parte de la tira que va cruzada en la espalda aquí vamos a voltear costura y vamos a pasar una puntada recta luego recortamos todo lo que nos sobre para que nos quede bien pulida listo ahora miren la otra parte aquí es el otro costado volteamos cara a cara por el derecho organizamos bien los costados nos queden bien parejitos y vamos a pasar una costura de igual manera rematamos como lo hicimos en el otro lado o volteamos costura aquí miren que estoy dejando también el centímetro para cuando vamos a poner la cinturilla aquí nos queda ya casi casi terminada vamos a ubicar bien las tiras esta ya puesta donde se miran templaditas porque como la tela es pesada es una licra como les dije entonces no va a quedar bien asentadita ahí fuera una tela de tejido plano una plancha y quedan las tiras bien derechitas ahí pero como esta es licra entonces por eso se va a quedar bien asentadita y fuera una tela de tejido plano si nos miran así aquí ya pasé la obra entonces voy a voltear costura si dejaron un centímetro pues esa cantidad la van a voltear o sea esa va a ser el ancho de mi costura y eso les queda lo más de bonito bien asentadito y ya les va dando más forma la parte del busto miren aquí como quedó vamos a hacer lo mismo en la otra en la otra parte así ya nos queda ahora vamos a la cinturilla ya la sacamos recuerden que es el ancho la piecita que sacamos la multiplicamos la multiplicamos por cuatro porque son delantero y posterior a esa como es licra recuerden que debo quitarle la la elongación que es el 1,25 o lo que ustedes le hayan quitado si hicieron con la con los patrones de para telas elásticas miren aquí voy a marcar el centro la costura me debe quedar para la parte de atrás ahora aquí vamos a ubicar este corte me debe quedar un centímetro de separado del centro entonces marco un centímetro a la derecha y un centímetro a la izquierda a partir de ahí es donde voy a ubicar la parte de la copa miren así como están viéndolo vamos a alfilerar sin templar o jalar las telas solamente vamos a organizarlas que nos queden bien parejitas si lo templamos o la jalamos nos va a quedar arruga lo mismo aquí empezamos volteo cara a cara por el derecho con la cinturilla del centímetro que sacamos inicio vamos a poner alfiler o van a hacer un atraque miren aquí voy organizando voy alfilerando para después no me quede corrido y tenga que desbaratar ahora sí voy a confirmar de aquí del centro que las dos partes me dieron igual miren me quedaron parejitas que no me va a quedar corrido el uno para un lado y el otro para el otro entonces esta es la idea ahora vamos a empezar a coser desde el centímetro que les dije que nos debía quedar en el costado vamos a empezar a poner la cinturilla también lo estoy haciendo con una puntada recta si ustedes tienen la máquina la over pues lo van a hacer con la over o si no lo van a hacer con un zig zag vamos a organizar bien porque como son cuatro capas tres capas perdón no nos vaya a quedar una corrida porque ahí si nos toca volver y y descocer listo aquí terminamos en el otro costado sin coser la tira que va cruzada en la espalda listo aquí como yo no utilicé ni zig zag ni over entonces voy a utilizar mis agujitas gemelas yo se las he enseñado en varios videos anteriores y voy a pasar una costura doblando hacia abajo para de ahí continuar con el ruedo o el dobladillo en la parte de atrás o de la espalda miren que como cosí hasta aquí la parte de atrás me quedó suelta entonces voy a pasar aquí la costurita con la doble aguja o la agujita gemela recuerden que esta se la pueden poner a cualquier máquina familiar que tenga para zig zag no puede usarse en la que es solo puntada recta porque el orificio obviamente no no es posible si entonces cualquier maquinita que ustedes tengan no importa la marca compran las agujitas gemelas y pueden hacer todo este trabajo les queda una imitación collarín y les quedan los trabajos muy bonitos muy bien terminados y también se ahorran de poner dos costuras porque a veces uno con hay oportunidades que le toca hacer doble costura entonces es más tiempo más trabajo y esta como les digo nos va a ahorrar tiempo y nos van a quedar muy bien terminados los trabajos listo miren como nos quedó ya casi vamos terminando vamos a hacer el dobladillo ahora en la parte de abajo yo le voy a coser un centímetro y medio le voy a coger de dobladillo ustedes lo van a coser de la medida que quieran recuerden que como nosotros teníamos de cinturilla ocho que nos quedaban si la van a dejar de ese largo deben aumentar lo de la costura o lo del ruedo o dobladillo si la quieren más corta entonces cortan los ocho y de ahí le cogen el dobladillo y ya les queda largo de ese año aquí ya vamos terminando si esta blusa la van a hacer en un tejido plano una tela que no estire le recomiendo poner algo no sé en la parte de atrás porque para poderse la poner verán aquí nos quedó ya terminada esta tela al ser elástica no necesito nada ella se la pone así sin cierre y bueno sin botones y nada de lo contrario tienen que poner algo miren como queda de hermosa espero que el video les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal darle like y compartir para que otras personas puedan aprender aquí como les digo ya pues allá la tira va a estirar un poquito miren como le queda mi maniquí miren que del busto me le queda muy abierta porque vuelvo y les digo mi maniquí es de exhibición entonces ellas tienen el busto muy grande entonces no olviden suscribanse y compartan para que muchas más personas puedan hacer parte de esa comunidad muchas gracias och da si Gracias por ver el video.